PODEMOS IR A LOS LUGARES DONDE YA FUISTE CON ME SI TÚ LO QUIERES PUEDES LLAMARME POR SU NOMBRE SOY BUENO EN PRETENDER SI TÚ LO QUIERES YO SÓLO QUIERO QUE TÚ SEAS MUY FELIZ Y SI ESTA ES LA ÚNICA MANERA LLÁMale Dile que conmigo piensas mucho en él Dile que aún quieres probar su piel Dile que aún lo amas LLÁMale Dile que conmigo piensas mucho en él Dile que aún quieres probar su piel Dile que aún lo amas Podemos repetir la historia VIVIRLA TAL COMO PASÓ SI TÚ LO QUIERES Podemos actuar Un beso y aparentar Que si me quieres Yo sólo quiero que Tú seas muy feliz Y si esta es la única manera Llámale, dile que conmigo piensas mucho en él Dile que aún quieres probar su piel Dile que aún lo amas Llámale, dile que conmigo piensas mucho en él Dile que aún quieres probar su piel Dile que aún lo amas Llámale 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 Dile que aún lo amas